Ayer por la mañana madres de familia mostraron su inconformidad afuera del jardín de niños México tras la decisión de la directora de no dejar pasar a familiares a las instalaciones con regalos para los estudiantes quienes en ese momento tenían su ceremonia de graduación. De acuerdo a la versión de algunas se había emitido un comunicado desde algunos días de que no se dejaría pasar a nadie con presentes con el argumento de que no a todos los alumnos se les podría dar para no generar una situación de sentimiento o problemas entre los menores. Dijeron que por esta razón se había tomado la decisión de negar el acceso con regalos o arreglos también mencionando de que esa medida se había implicado desde hace algunos años y había funcionado. Según la dirección así algunas madres de familia indignadas tuvieron que dejar sus arreglos afuera del plantel otras optaron por dejarlos dentro de su carro aunque también hubo algunas que ignoraron las indicaciones para el mañana multimedios. Música